El pasado fin de semana, las ferias y fiestas de Puerto Wilches se vieron empañadas por el comportamiento inapropiado de la agrupación Vallenata, la Banda del Cinco y su manager, Yair Yepes. Según testigos, Yepes llegó al evento con una actitud agresiva, exigiendo que la Banda del Cinco tocara después del maestro Poncho Zuleta, a pesar de que la organización había establecido un orden específico. Luego, pidió más dinero para aceptar tocar en el orden establecido. La situación se complicó durante la presentación de la Banda del Cinco, cuando estalló una pelea entre los mismos músicos en el escenario, mientras interpretaban su tercera canción. El evento se vio obligado a cancelarse, dejando una imagen negativa del pueblo y de la banda. La organización del evento expresó su decepción y descontento con el comportamiento de la Banda del Cinco y su manager, destacando que su actitud fue baja y despreciable, y que no reflejó la profesionalidad esperada. La comunidad de Puerto Wilches se une en condenar este incidente y espera que se tomen medidas para evitar situaciones similares en el futuro. ¡Tad Hare, Juanes, Juanes! ¡Ay, Marí, que se canza algo duro, Cos إن 是, Rod Kunch! ¡Que está andando duro, governance! ¡Winds on, 움직s on! ¡Pa' acá! ¡A piérgemosle, señora! ¡Muuh, que está luchando! ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ Tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en comodato Instalable con garantía Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano Esté seguro y espere nuestro llamado No esperes a que te lo cuenten Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7 Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar O nuestra cuenta Instagram Arroba GPS Alarma CYJ O nuestra página web www.gpsalarmacyj.com Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo Arroba GPS Alarma CYJ